Hace una semana Eric Torres era considerado por David Patiño para salir como titular en el duelo que sostuvo Pumas ante Necaxa. Para esta jornada el cubo también fue incluido en la oncena inicial, pero lo hizo para la categoría SV20, y Mago 7 Torres no ha podido ganarse un lugar desde su llegada a la escuadra de la UNAM, pues desde que llegó a tenido participación en siete partidos, cuatro de la Liga Bancomer, dos en la Copa MX y este último de la SV20. De los cuatro compromisos que tiene en la Liga MX, solo en uno fue titular, al igual que en los dos de Copa, única competencia en donde ha marcado, pues ha hecho dos goles, pero también vio una tarjeta roja. El cubo, fue clave para que su equipo venciera 4 a 1 a Monterrey en el encuentro de la SV20, pues fue el encargado de hacer los dos primeros goles de los Pumas. Este triunfo le ayuda a los de la UNAM para mantenerse en los primeros tres sitios de la categoría.